La vida y el triste final de Isabel Sarli Hilda Isabel Sarli Gorrindo Tito nació en Concordia, provincia de Entre Ríos, en una familia muy pobre, como una de las hijas de Antonio Gorrindo y María Elena Sarli. Su padre dejó a la familia cuando ella tenía tres años. Los que había dejado atrás, incluidas Isabel y su madre, se mudaron a Buenos Aires. Su hermano menor y único hermano murió a la edad de cinco años. Aunque años después su padre intentó contactarla, ella se negó airadamente. Sarli se formó para convertirse en secretaria y al completar esta formación empezó a trabajar para una agencia de publicidad para apoyar a su madre. Luego le ofrecieron trabajar como modelo, en lo que demostró tener tanto éxito que terminó renunciando a su trabajo de secretaria. Ganó un premio como modelo más fotografiada. Al contrario de lo que a veces se ha dicho, su madre la apodó Coca. En 1955 fue elegida Miss Argentina y conoció al entonces presidente, Juan Domingo Perón. En junio de 1956 conoció a Armando Bo en un programa de televisión. Más tarde le ofreció la oportunidad de protagonizar el trueno entre las hojas. Bo también le dijo a Sarli que grabarían desde lejos y que la cámara no tenía ninguna característica de aumentos. Se convirtió en una estrella latinoamericana internacional y llegó a los titulares internacionales. Apareció en las revistas Time Live, la primera actriz argentina en lograr esa hazaña. Bo y Sarli se convirtieron en amantes y ella se convirtió en la estrella principal de sus películas hasta su muerte en 1981. Durante este tiempo, Sarli rechazó muchas ofertas para trabajar con otros directores, con la excepción de Leopoldo Torre Nilsson en 70 veces 7 y Dear the Villiers en The Virgin Goddess, su única película en inglés. Las películas de Bo fueron controvertidas en ese momento y la mayoría de ellas fueron prohibidas, pero esta prohibición las llevó a tener aún más éxito. Películas como Fuego de 1969 y Fiebre de 1970 llegaron al mercado americano y europeo. Recibió ofertas para trabajar en Estados Unidos con Robert Aldrich, junto con dos ofertas que le extendieron desde Inglaterra para aparecer en la producción de Hammer Film, The Two Faces of Dr. Jekyll y la coproducción estadounidense The Guns of Navarón, pero ella los rechazó. Sin embargo, Sarli trabajó a menudo en América Latina, aunque siempre bajo la dirección de Bo. Hizo La diosa impura en México, Lujuria tropical en Venezuela, Desnuda en la arena en Panamá, La burrerita de Ipacaraí en Paraguay y Favela y La leona en Brasil. Tras la muerte de Bo en 1981, Sarli se retiró por completo de la industria del cine, pero volvió a mediados de los 90 para la película picaresca de Jorge Polaco, La dama regresa, de 1996. La película estaba inspirada en gran medida en su vida y su imagen pública y sirvió como una especie de homenaje. En 2009 se asoció una vez más con Polaco, en Arroz con Leche, para Un Pequeño Papel. En 2011 protagonizó la película Mis Días con Gloria, donde interpretaba a un personaje basado en ella misma. La película fue su primer papel importante desde La dama regresa, de 1996. En una entrevista de radio, Sarli dijo que la película no había salido bien debido a la mala promoción que había recibido. En cuanto a su vida personal, antes de conocer a Bo, Sarli estaba casada con Ralph Heinlein y luego se divorció. Contrariamente a la creencia popular, Bo y Sarli nunca se casaron. Sarli tuvo dos hijos adoptados, Martín e Isabelita, que era su ahijada. En junio de 2016, ella y su hija Isabelita vivían en Martínez, Buenos Aires. Tras sufrir una fractura de cadera en los últimos meses, su salud se deterioró gravemente y tuvo que ser trasladada repetidamente al centro médico. Siempre acompañada de su hija Isabelita, la también actriz. Sin embargo, el 26 de mayo tuvo que ser ingresada nuevamente. Según el primer informe médico, presentaba un cuadro de sepsis urinaria que evolucionó con un cuadro de shock séptico que requirió asistencia respiratoria y soporte hemodinámico. La situación se complicó. Tras una nueva operación de cadera el 4 de junio, el centro médico emitió un nuevo informe médico en el que indicó que se trataba de una paciente crítica con pronóstico reservado. Con el paso de los días y un panorama bastante cambiante, le dijo a Teleshow que le costó mucho, pero finalmente con medicación lograron controlar la neumonía. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de los profesionales y el apoyo incondicional de su hija, esta actriz no pudo seguir luchando contra sus problemas de salud y falleció el 25 de junio de 2019, luego de ser hospitalizada por diversos problemas de salud. La causa de la muerte consta como un paro cardiorrespiratorio. Un sentido a Dios, Isabel Sarli